La historia se escribió así. Con la pastoral, la iglesia había decidido romper dramáticamente con el régimen y asumir así la defensa de los que sufrían persecuciones. Este documento constituyó un golpe demoledor para Trujillo que rugió, bramó y execró a la iglesia, ordenando entonces una despiadada persecución contra ella por la terrible pastoral leída un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.